El siguiente programa es apto para todo público. Canal C Para mí es un gran honor estar en esta escuela, apreciado Charles. Yo le preguntaba a usted cuándo fue la última vez que vino un presidente, porque uno se va encontrando con cosas de la historia. Y dicen que el presidente Rojas Pinilla fue quien ayudó a adelantar esta escuela de formación. Él la puso en marcha y desde el 58 estaban esperando la visita del presidente de la República. Yo no sé si vinieron o no vinieron. Lo que les puedo decir a ustedes con total certeza es que no ha venido un presidente con tanta alegría y con tanto amor por los bomberos de Colombia como lo hago hoy en esta ocasión. Para mí realmente es motivante estar en esta escuela, porque los bomberos de Colombia han sido galardonados en muchísimos escenarios internacionales por su profesionalismo, por su destreza, por sus habilidades y por una condición muy especial, su multifuncionalidad. Quienes pueden observar en la parte de atrás, tenemos a varios de los bomberos de Colombia luciendo distintos atuendos para circunstancias. Vemos a quienes tienen que atender emergencias en el agua, en las alcantarillas, a quienes han tenido que atender situaciones que se generan por ataques de abejas. Vemos también a quienes están en remoción de escombros, a quienes son rescatistas, a quienes están atendiendo movimientos de tierra, a quienes están apagando incendios y cada uno de ellos se ha formado en esta escuela, en esa especialidad. Por eso para mí estar hoy acá es reconocer una historia, un legado. Pero también quiero destacar algo, en este gobierno, en estos dos años de gobierno, con el Ministerio del Interior, hemos procurado modernizar y fortalecer los cuerpos de bomberos en el país. Hemos avanzado mucho y nos hace falta también una parte importante. Pero yo quiero destacar que se han modernizado decenas, centenares de unidades de atención. Y yo quiero felicitarlo a usted, Viceministro Palacios, porque usted ha sabido interpretar ese sentir nuestro de que los bomberos de Colombia tengan mejores instrumentos y hoy estamos entregando en trabajo común con los gobiernos locales, alcalde, secretaria, una infraestructura nueva para varios de los municipios del Departamento del Valle y lo seguiremos haciendo con igual emoción y con igual intensidad. Y quiero también, apreciado Charles, dejarle a usted una misión. Nosotros tenemos muchos de los cuerpos de bomberos de los municipios de Colombia conformados por voluntarios. Y muchos de los voluntarios, lo único que esperan después de cumplir su tarea es que puedan tener también cobertura de seguridad social. Yo quiero dejarle esa tarea a usted y a usted, Viceministro Palacios, que no termine nuestro gobierno en los próximos dos años sin dejar de una vez la cobertura de seguridad social para los voluntarios bomberos de los municipios de nuestro país. Con esto no quiero sino expresar que esta infraestructura nueva, estos vehículos nuevos, que son vehículos de alta gama y de alto costo, significan esperanza para muchas comunidades. Muchas veces los que vivimos en las ciudades sabemos que ahí está el cuerpo de bomberos y que actúa y que protege, pero tener esta infraestructura moderna, estos vehículos modernos, significa en los municipios proteger la integridad de todos los habitantes. Porque si hay una conflagración, difícilmente, si no hay esta infraestructura, puede llegar a ser realmente apaciguada. Por eso nos complace que en compañía de varios de los alcaldes y de los comandantes de bomberos de los municipios, estamos haciendo esta entrega. Me siento muy orgulloso de los bomberos de Colombia. Vamos a seguir trabajando intensamente, Capitán Duque, muchísimas gracias, y apreciado, Charles, el trabajo que tenemos por delante. Seguir fortaleciendo las fuentes de financiamiento. Me decía el alcalde de Ospina que la ciudad ha venido aportando una suma significativa a lo largo de los años, pero necesitamos darle cada vez mayor fortaleza. En la medida que se expanden nuestros municipios, más necesidad de este cuerpo. Y quiero que esta escuela siga llevando el emblema de que los bomberos de Colombia son de los mejores bomberos del hemisferio occidental. Muchísimas, muchísimas gracias, y vamos a ir a hacer un recorrido a la pista, apreciado Charles. Dios me los bendiga. Este concepto de economía para la gente, es un concepto para que esta reactivación llegue a la micro, a la pequeña empresa colombiana, a la famiempresa colombiana. Que llegue con capital semilla, que llegue con líneas de crédito. Con una visita que celebró el proceso de reactivación económica en la capital del Valle del Cauca, el presidente Iván Duque lanzó la estrategia Economía para la Gente, la cual beneficiaría a 580 mil micronegocios. Si algo yo reconozco es la capacidad empresarial que existe en nuestra ciudad. Pues esa capacidad empresarial hoy necesita del sector público, necesita de nuestro acompañamiento, y ese acompañamiento lo podemos proveer a través de este plan de reactivación económica. La iniciativa, que ya beneficia a habitantes del oriente de la ciudad, destinará 1.7 billones de pesos en todo el territorio nacional. Esta economía para la gente, con financiamiento, con garantías, con capacitación y con capital semilla, se multiplica. Y qué importante hacerlo en esta ciudad pujante y emprendedora. En el marco de la visita presidencial, el mandatario también realizó entregas a vehículos que fortalecerán los cuerpos de bomberos de la región. El departamento del Valle, y particularmente el área metropolitana y la ciudad, vienen dando unos resultados en seguridad que no podemos dejar de mencionar, porque ha sido un trabajo en equipo. Hemos visto cómo en el área metropolitana hay una reducción del homicidio frente al año pasado, que es importante. Y en la ciudad, llevamos en lo que ha ocurrido este año, casi una reducción del 5%. Hemos visto reducción en delitos como el hurto de establecimientos de comercio, el hurto a residencias, el hurto de automotores. Hemos visto también un mejor desempeño en el hurto a personas. Tenemos retos. Violencia doméstica se ha subido en estos meses de pandemia. Pero nuestra labor y nuestro papel es seguir arreciando en materia de seguridad, previniendo y enfrentando las estructuras del crimen organizado. Una propuesta que usted venía hablando desde hace mucho tiempo y es utilizar los predios que eran incautados del narcotráfico para realizar una serie de obras importantes en la ciudad. En este caso, este fin de semana, usted habló con el ministro de Vivienda y él acaba de, digamos, darle el visto bueno para que algunos predios precisamente que le pertenecían al narcotráfico sean utilizados para la construcción de vivienda. Hablemos sobre eso y qué importancia nos ha hecho. Bueno, hemos recibido de voz del señor presidente de la República, Iván Duque, a quien le agradecemos ya la notificación de los primeros seis predios que pasan a la ciudad de Cali para desarrollar vivienda. Uno de esos predios es este que está acá en la primera con 66, tanto de mano derecha como de mano izquierda y en una parte de la montaña. Será nuestra responsabilidad en estos seis predios, estos y otros, desarrollar las inversiones para vivienda, más de 1.100 viviendas que serán para estrato medio. Pero además hemos recibido la notificación por parte del presidente que predios que deben ser resignificados y desarrollados como áreas de desarrollo naranja, donde tendremos parque interactivo y de servicios como el Club San Fernando, también pasará a manos de la Alcaldía de Cali. Ahora es nuestra responsabilidad ejecutar diseños, presupuestar las inversiones y convocar a nuestro pueblo a que pueda adquirir esta vivienda, vivienda que tendrá una carga de subsidio muy grande. Construir vivienda es un movilizador económico de mucho impacto. Quien fabrica el ladrillo, quien saca la arena del río, quien fabrica el cemento, el maestro de obra, el ayudante, el arquitecto. Pero después las viviendas, cuando se ocupan, movilizan los electrodomésticos, los artículos de cocina, los elementos estéticos que tiene la vivienda. Además da dignidad y arraigo. Por eso le apostamos a estos proyectos de vivienda para reactivar la economía de la ciudad de Cali. Y le apostamos en este propósito de aprovechar los predios que eran del narcotráfico, urbanizarlos prontamente y no seguir construyendo vivienda lejana, que aumenta los gastos de servicios públicos, aumenta las dificultades de movilidad y quita espacios muy importantes para el amortiguamiento ambiental. Alcalde, lo que tiene que ver con las otras solicitudes al presidente para el apoyo a lo de agua potable, ¿qué se puede decir? Que también va por muy buena vida. Yo creo que no solamente vamos a reactivar nuestra economía con este plan de vivienda, sino con el crédito que se le va a otorgar a en Cali para componente de agua, además del crédito de baja tasa para reactivar las inversiones de la ciudad. Tres propósitos muy claros que nos tienen que movilizar el empleo. Alcalde, alcalde, y es precisamente ese punto del agua potable una de sus mayores ambiciones, digámoslo de alguna manera, desde el punto de vista gobernativo, porque es uno de los planteamientos que ha hecho en el plan de desarrollo. Y es una responsabilidad ambiental. Nosotros no podemos desarrollar nuestra ciudad si no encontramos fuentes de abastecimiento de agua para futuras generaciones, si no tratamos bien las aguas que son sucias y que antes de arrojar al río Cauca deben estar debidamente tratadas y si no reducimos las pérdidas del componente de agua porque ya las tuberías están muy deterioradas. Esos tres temas también formarán parte de esta financiación que desarrollaremos con el Cali. Lo más importante es que usted pide ese 1.2 billones de pesos, pero con créditos blandos. Con créditos blandos, de largo plazo, que puedan ser invertidos con suficiencia, mucha responsabilidad y transparencia. Finalmente, alcalde, balance del petronio. ¿Cómo lo vio? ¿Cómo lo sintió el pueblo de Cali? El petronio fue un proyecto estético, tecnológico, majestuoso. Sin embargo, debo decir que no es lo mismo en la medida en que no se pudieron vender los productos como hubiésemos querido. Pero es poco a poco como vamos a ir superando esta pandemia. ¿Y qué se avició entonces para la feria de Cali? Bueno, ahí todavía estamos pensando. Todavía no hemos tomado decisiones. Digamos que el petronio es como un pre... Digamos, de la misma feria en ese sentido. Son cosas que son realmente distintas en lo que tiene que ver con salsa, pero es, digamos, el arma convocatoria, el mismo esfuerzo, el compromiso. No, no. La verdad, Gustavo, todavía estamos afinando. No hemos tomado decisiones definitivas. Mañana tendremos una nueva reunión con Corfecal para ver cuál va a ser el exacto producto que queremos entregar en el marco de la feria. Agua que no es de beber, úsala para proteger. Contra el coronavirus, guardianes somos todos. Cali, unida por la vida. En cada paso. En cada día. La vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de tres décadas comprometidos con el bienestar para tus pies. ¿A quién no le gustan los buenos precios? En Cabasa encontrarás variedad, calidad y excelentes precios en la compra de los productos para tu negocio. ¿Qué esperas, amigo tendero? Propietario de restaurantes y almacenes de cadena. Ven a Cabasa y realiza tus mejores compras. Cabasa, 46 años alimentando los hogares del suroccidente colombiano. La Sultana. Bloques, ladrillos y acabados cerámicos. Nuevo punto de venta. Autopista Sur 4650. Donde encontrará bloquelones, adoquines, calados y tejas. Contáctenos en el 513-4619. La Sultana, su mejor opción para construir. Mi Tierra, un emprendimiento vallecaucano. Te invitamos a saborear nuestros platos típicos. Sancocho de gallina, tamal bayuno, la deliciosa rellena y la mejor carne asada en leña de la región. No te quedes sin saborear los productos de Mi Tierra. En boca tapada no entran virus. Contra el coronavirus, guardianes somos todos. Cali, unida por la vida. Calzado Rómulo te llena la vida de colores. Por eso traemos el Color Week. Para que vivas un mes lleno de color. Calzado rojo, café, azul y beige con grandes descuentos en el mes de septiembre. Ingresa a www.calzadoromulo.com Y síguenos en nuestras redes sociales para descubrir el color semanal. Aplican términos y condiciones. Está viendo Canal C. El canal de Cali para el mundo. Canal C. Más cercano a usted. La Policía Nacional atiende un caso. La cual es publicado por las diferentes redes sociales y videos. Donde se evidencia que un caballo se encuentra desplomado en vía pública. Llega la Policía Nacional de Violencia Contrada por Cuadrantes. Evidencia este tipo de situación. Y se comunica para que oportunamente llegue a nuestro grupo de protección ambiental y ecológica. Llegamos hasta el punto y observamos que realmente el equino está desplomado. Y se encuentra bastante afectado. Debido al exceso de carga y al trabajo en la cual su propietario estaba incurriendo diariamente con este animal. Posteriormente lo llevamos hasta zoonosis. Donde un veterinario realiza el diagnóstico y encuentra deshidratación, laceraciones. Y manifiesta que eso es debido al exceso de trabajo y a la carga que ha recibido. Nuestro grupo de protección ambiental posteriormente materializa orden de captura contra esta persona. El cual incurre en delito de maltrato animal. De acuerdo al dictamen médico del veterinario. Nuestra policía ambiental y ecológica realiza la captura en flagrancia de esta persona. Toda vez que se evidencia que hubo violación al artículo 339A del código penal. Que trata sobre el maltrato animal. De esta forma la policía nacional nuevamente rescata especies de fauna y flora. En este caso el equino que debe ser puesto en un centro de protección. Donde una fundación va a estar frente a su recuperación. Los elementos como la carreta y los escombros también fueron incautados y dejados a la autoridad administrativa correspondiente. Nosotros hemos venido haciendo una tarea importante en los últimos años en la ciudad. De ir haciendo que el tema de los animales no puede seguir siendo usado como un instrumento. Como un medio en el cual de alguna manera la gente en medio de la necesidad de vengar su sustento. Termine maltratando y termine afectando la integridad de nuestros animales. Ayer tuvimos un hecho infortunado. Un caballo que se desploma en la calle con problemas de nutrición. Con problemas de maltrato. Es un caso que ha sido intervenido por la policía metropolitana. Las personas que maltrataron ese animal han sido puestas a disposición de la fiscalía. Porque estamos hablando de delitos. Y adicionalmente pues estamos frente a una transformación cultural que tenemos que dar. Si bien es cierto hay una cantidad de necesidades que la cultura debe resolver. Nuestra necesidad de empleo, de generación de recursos y de bienestar. Eso no justifica el maltrato a los animales. Por eso acompañamos el proceso de judicialización. Acompañamos el proceso en el cual se tiene que garantizar el cuidado de nuestros animales. Y adicionalmente pues tenemos una actividad operativa que estamos obligados a desempeñar. El Código de Policía nos da herramientas para intervenir en el tema. Y el Código Penal también le da herramientas a la sociedad y al Estado para intervenir en estos fenómenos que no pueden suceder en ciudades como Cali. ¿Uso de los animales para una actividad económica? ¿Qué es desde la Secretaría? ¿Qué tipo de acciones se están emprendiendo para evitar que eso siga proliferando? Bueno, hace muchos años, tal vez unos 3 o 4 años, se hizo una intervención muy grande donde se dotó de un medio de generación de ingresos diferente al medio animal. Se entregaron unos vehículos, creo que fueron entre 600 y 700 vehículos que se hizo ese cambio, ese gran cambio que la ciudad hizo para que no se siguieran utilizando los animales. Tal vez pudieron quedar unas pocas personas pendientes de este tema, pero es un tema que está debidamente controlado y verificado. Tenemos nuevas demandas frente a este tema, nuevas solicitudes, pero nuestra alcaldía no tiene planificado realmente por ahora intervenir en este tema porque es un tema que ya está cerrado. Estamos hablando de sentencias, estamos hablando de normas, estamos hablando de decisiones judiciales que ya, digamos, nos ponen en un escenario prácticamente de control y de sanción a quienes sigan utilizando los animales como un medio, en este caso, de tracción animal como el que venimos observando en la ciudad. No podemos avanzar más en este tema, sino adelantar los controles que tenemos que hacer y lo vamos a seguir haciendo. Y es necesario buscar otros proyectos, otras alternativas, otras dinámicas que permitan la generación de ingresos, pero el medio animal no será el medio idóneo para este tema. Bueno, este año ha sido un año particularmente complejo en relación a casos de homicidios de mujeres, pero específicamente casos de feminicidios. Esa situación que se presenta a veces en las cuales ese patrón cultural de la dominación y del control y de la violencia machista termina imponiéndose y termina de alguna manera afectando la integridad y termina afectando la vida de nuestras mujeres caleñas. Hoy tuvimos, por ejemplo, un caso muy complejo. Dos mujeres son asesinadas en el oriente de la ciudad de Cali, en la comuna número 13, en el barrio El Diamante. Está por establecer claramente las circunstancias específicas de lo que ocurrió allí, pero ha ocurrido un hecho que es lamentable y ya la fiscalía nos dará claridad sobre qué pasó exactamente, pero son dos mujeres que hoy, infortunadamente, han perdido la vida y que en esta dinámica de la violencia urbana que tenemos en la ciudad, pues el llamado que venimos haciendo de manera muy fuerte y contundente y la presencia de las autoridades en muchos sitios de la ciudad, por ejemplo, esta noche, están buscando eso, prevenir violencias, prevenir homicidios, prevenir feminicidios y por eso la interinstitucionalidad que hoy estamos tratando de poner en el territorio busca de alguna manera intervenir en esas variables que ya hemos venido reconociendo sobre este complicado tema. Bueno, el gobierno distrital, con presencia de varios secretarios de despacho, entre ellos el secretario de Cultura Ciudadana, el secretario de Turismo, el secretario de Movilidad, de Gestión del Riesgo, nuestra Secretaría de Seguridad y Justicia, tenemos una tarea enorme, acompañar este proceso de reactivación económica de la ciudad. Por eso, en estas jornadas de recorrido en sitios como el Peñón, Granada, como el Parque del Perro, lo que estamos es observando y verificando que se cumplan los medios de bioseguridad, alentando a los empresarios a que adopten las medidas y protocolos que se han venido promoviendo a nivel nacional en el ánimo de que la pandemia, digamos, no crezca de una manera tal que nos toquen tomar decisiones que ya conocemos en el pasado, han sido muy duras, sobre todo por la pérdida de empleos y por la pérdida de actividad económica. Así que la invitación que estamos haciendo en la visita de cada establecimiento es a trabajar en equipo por Cali, ayudarle a la noche caleña a que recupere esos 18 mil empleos y sobre todo una invitación desde la cultura ciudadana y la cultura de la seguridad para que cada uno haga su aporte a este proceso de cambio que la ciudad necesita para los meses de octubre, noviembre y diciembre, que es el cierre del año 2020. ¿Y cómo observa la respuesta que la ciudadanía ha tenido a volver a recibir este tipo de brazos? En gran medida yo siento que hay una respuesta positiva. Hay preocupación porque si esta dinámica de la pandemia comienza a reportarnos casos por encima de los controles que se han venido estableciendo, pues se hacen necesarias nuevas decisiones que esperamos no sean tan complejas como las que tomamos en los últimos cinco meses. La respuesta creo que poco a poco se ha venido construyendo. Quizás debemos ser un poco más exigentes con los protocolos. No solamente el tema es el uso del tapabocas, el tema del gel, el tema del aseo de tos. Eso ya, grosso modo, creo que lo conocemos y lo manejamos. Aquí se trata de mantener una cultura permanente de la sanidad, de alguna manera tener todos los espacios debidamente desinfectados, de tener el distanciamiento que la norma nos pide que tengamos para poder protegernos de ese contagio. Y yo creo que ahí la búsqueda es que seamos ciudad y que en esa idea de ser ciudad, cada uno hagamos el aporte desde nuestro compromiso individual. Brani Prado, director ejecutivo para la región pacífico de Acodres, la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica. ¿Qué importancia tiene por ustedes el ejercicio de hacer el recorrido para hacer verificación en territorio del cumplimiento de las normas y para el sector gastronómico? Bueno, pues sin duda el acompañamiento de la institucionalidad, el acompañamiento de la Secretaría de Seguridad y Justicia, en todos estos procesos de reactivación son importantísimos porque muestran el trabajo articulado que se está haciendo y el acompañamiento para que cumplan todos los protocolos. Esto es un acto de corresponsabilidad, los empresarios lo han ahí entendido y los que no lo estén todavía ahí entendiendo se les está haciendo un proceso de acompañamiento para que posteriormente se hagan los respectivos procesos de inspección, de vigilancia y de control. ¿Cuáles son los aspectos positivos que usted resalta con respecto a la forma como los establecimientos están dando cumplimiento y cuáles son los que hay que mejorar? Bueno, sin duda la receptividad de parte de los empresarios de poder escuchar cuáles son esos cambios o esas falencias que están o que deben implementar como tal en los establecimientos. Cositas que nos faltan por mejorar, distanciamiento entre mesa y mesa, el uso correcto del tapabocas mientras estamos en la mesa y no tenemos alimentos para ingerir y la cuestión como tal del tamizaje que se debe hacer a toda entrada de cualquier establecimiento. ¿Qué tipo de acciones se van a desarrollar en el transcurso de la semana para mejorar, digamos, esos asuntos que han identificado que se van a mejorar? Bueno, pues vamos a tener una campaña de educación y de sensibilización tanto para el empresario como para el ciudadano y para el comensal. Entonces es importante que entendamos que todos hacemos parte de este proceso de frenar la curva de contagios en Cali y que esto funciona solamente si lo entendemos que todos somos corresponsables en tener una ciudad con bajos índices de contagios. Dani Rentería, Secretario de Paz y Cultura Ciudadana de Cali. Dani, usted ha estado acompañando este recorrido. ¿Qué opinión tiene este tipo de actividades y la labor que usted desde la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana está desarrollando? Bueno, en este recorrido que hemos acompañado a la Secretaría de Seguridad y Justicia, Turismo, varias dependencias, para hacer un análisis de la reapertura de nuestra economía en los diferentes sectores y es decirle a la ciudadanía que sí, está bien, necesitamos reabrir nuestros negocios, necesitamos que la economía se pueda reabrir, pero no nos podemos olvidar de algo importante y es la vida. Yo pienso que nosotros tenemos que hacer un culto a la vida, de nada nos sirve nosotros reabrir los negocios, generar empleo, pero si nos vamos a contagiar y posiblemente nos vamos a morir. Pienso que tenemos una tarea grande en los próximos días como Alcaldía de Cali y es empezar esta campaña de cultura ciudadana, empezar esta campaña de pedagogía, del cuidado, de la bioseguridad que debemos tener para poderle hacer ese culto a la vida. Carlos Martín Noguera, Secretario de Turismo. Sí, Secretario, cuéntenos un poco por qué le ha parecido el recorrido que ha hecho hoy, qué importancia tiene esto para la ciudad. Hoy hemos recorrido tres corredores turísticos que tiene la ciudad gastronómica, revisando todo el acompañamiento, no solo de medidas de coordinación, sino de lo que es el embellecimiento, la construcción del espacio público y la convivencia. Todos estos son elementos que mejoran la calidad del disfrute del turista y por supuesto nosotros vamos a estar muy pendientes que cuando el turista regrese, como ya está llegando, pueda haber una ciudad bonita, una ciudad organizada, una ciudad que respete y que tenga unas normas de bioseguridad. Vamos a iniciar una campaña de protección de bioseguridad con todos los establecimientos y con los ciudadanos para poder seguir disfrutando de esta manera con todas las dependencias y los ciudadanos. ¿Cuál es la respuesta que se ha visto del ambiente en el recorrido con respecto al seguimiento de las orientaciones para prevenir el contagio? Muy positivo, toda la gente receptiva reciben las recomendaciones, nos explican también la situación difícil por la que han pasado, pero son conscientes de que tienen que trabajar articuladamente, de acatar las normas y de poder construir conjuntamente con ellos un proceso donde ellos puedan seguir avanzando en su actividad comercial, respetando las normas de bioseguridad y el distanciamiento también en el espacio público. Agua que no es de vivir, úsala para proteger. Contra el coronavirus, guardianes somos todos. Cali, unida por la vida. Cali, unida por la vida. En cada paso, en cada día. La vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de tres décadas comprometidos con el bienestar para tus pies. ¿A quién no le gustan los buenos precios? En Cabasa encontrarás variedad, calidad y excelentes precios en la compra de los productos para tu negocio. ¿Qué esperas, amigo tendero? Propietario de restaurantes y almacenes de cadena. Ven a Cabasa y realiza tus mejores compras. Cabasa, 46 años alimentando los hogares del suroccidente colombiano. La Sultana, bloques, ladrillos y acabados cerámicos. Nuevo punto de venta, Autopista Sur 4650. Donde encontrará bloquelones, adoquines, calados y tejas. Contáctenos en el 513-4619. La Sultana, su mejor opción para construir. Mi Tierra, un emprendimiento vallecaucano. Te invitamos a saborear nuestros platos típicos. Sancocho de gallina, tamal bayuno, la deliciosa rellena y la mejor carne asada en leña de la región. No te quedes sin saborear los productos de Mi Tierra. En boca tapada no entran virus. Contra el coronavirus, guardianes somos todos. Cali, unida por la vida. Calzado Rómulo te llena la vida de colores, por eso traemos el Color Week. Para que vivas un mes lleno de color, calzado rojo, café, azul y beige con grandes descuentos en el mes de septiembre. Ingresa a www.calzadoromulo.com y síguenos en nuestras redes sociales para descubrir el color semanal. Aplican términos y condiciones. Está viendo Canal C, el canal de cálido para el mundo. Canal C, más cercano de ustedes. ¿Cuál es el balance general de lo que ha sido este petróleo? La apuesta que tenía, ¿cómo avanzó todo? Bueno, es un proyecto sui generis. Debo decir que de todas formas falta el sudor, la piel, el encuentro ciudadano y eso es insustituible. Pero también debo decir que no hemos tenido las mismas ventas gastronómicas de bebidas tradicionales y me expresa tristeza que las personas que se han preparado durante tanto tiempo para este evento no puedan hoy ofrecer sus productos debido a la pandemia. Pero hacemos un gran esfuerzo un esfuerzo de provocar la atención del mundo entero a través de la virtualidad de promover nuestro Festival de Música del Pacífico en todo el mundo desde las redes sociales y por eso esta propuesta escenográfica y muy construida para poder llevarlo a todos los públicos. Esa es la esencia del Festival del 2020. Esperamos para el 2021 poderlo volver a tener en territorio con todo el público presente. Alcalde, sabemos que también tenemos una temporada de festivales como es el Mundial de Salsa, el Festival de Teatro. También va desde la virtualidad. Invitemos a los caleños para que participen de estos festivales. Sí, este resto de año va a ser un año muy virtual casi todos nuestros eventos culturales no van a atender conglomerados importantes y queremos que ustedes estén activos a todo lo que se viene Mundial de Salsa, Feria de Cali y todo siempre en un formato creativo, disruptivo y provocado. Bueno, hoy queremos darles un balance de lo que ha sido esta versión número 24 del Festival de Música del Pacífico Petronio Alvaro. El balance es positivo, hemos tenido muchísima interacción, mucha participación de la gente, hemos reactivado esa esperanza con la música, con las artesanías y obviamente con la gastronomía. Estamos muy contentos porque nos hemos podido conectar desde Cali al mundo. Y también hemos recibido desde otros pueblos, desde otras tradiciones musicales, también ese intercambio de saberes. Pero además hemos podido posibilitar circular los recursos para que muchos cultores y portadores de tradición tengan un espacio importante. Nos deja muchos retos este Petronio porque lo hemos puesto en un nivel súper alto, como él siempre se mantiene y debe ser. El principal festival de música del Pacífico, una ventana al mundo. Pero también decirles que el próximo año, esperando que superemos todo este tema de la pandemia, que así seguramente va a ser, tendremos un festival de altísima categoría, un festival con un componente muy fuerte de orden internacional, donde todos podamos disfrutar. Así que cerramos bien este festival y estamos contentos. ¿Qué crees? Bueno, luego vamos a tener un espacio de fortalecimiento a todos los cultores y portadores de tradición en sus ideas de industrias culturales y también creativas a partir del campo cultural. Pero también vamos a tener las urambas, espacios de encuentro donde se van a vender comida y bebidas típicas del Pacífico. Espero que todos los ciudadanos puedan participar, puedan contribuir y es la forma de hacerle culto a estas personas que siempre están trabajando con el corazón. Una invitación para a las personas, para que se conecten en este último concierto de Puro Corazón. Estamos en el cuarto noche de concierto, la cuarta noche de concierto. Conéctense en arroba calicultura o en telepacífico, no se lo pierdan porque hoy la vamos a ocupar. Agua que no es de beber, úsala para proteger. Contra el coronavirus, guardianes somos todos. Cali, unida por la vida. En cada paso, en cada día. La vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de tres décadas comprometidos con el bienestar para tus pies. ¿A quién no le gustan los buenos precios? En Cabasa encontrarás variedad, calidad y excelentes precios en la compra de los productos para tu negocio. ¿Qué esperas, amigo tendero, propietario de restaurantes y almacenes de cadena? Ven a Cabasa y realiza tus mejores compras. Cabasa, cuarenta y seis años alimentando los hogares del suroccidente colombiano. La Sultana, bloques, ladrillos y acabados cerámicos. Nuevo punto de venta, Autopista Sur cuarenta y seis cincuenta. Donde encontrarás bloquelones, adoquines, calados y tejas. Contáctenos en el cinco trece cuarenta y seis diecinueve. La Sultana, su mejor opción para construir. Mi tierra, un emprendimiento vallecaucano. Te invitamos a saborear nuestros platos típicos. Sancocho de gallina, tamal bayuno, la deliciosa rellena y la mejor carne asada en leña de la región. No te quedes sin saborear los productos de mi tierra. En boca tapada no entran virus. Contra el coronavirus, guardianes somos todos. Cali, unida por la vida. Calzado Rómulo te llena la vida de colores, por eso traemos el Color Week. Para que vivas un mes lleno de color, calzado rojo, café, azul y beige con grandes descuentos en el mes de septiembre. Ingresa a www.calzadorómulo.com Y síguenos en nuestras redes sociales para descubrir el color semanal. Aplican términos y condiciones. Está viendo Canal C, el canal de calvo para el mundo. Canal C, más cercano de ustedes. Estamos entrenando aproximadamente hace dos, tres meses acá en la puerta de afuera de las casas. Porque no tenemos pista en este momento. Estoy en Preselección Colombia y la idea no es parar los entrenamientos, así sea con otro tipo de ejercicios. Entonces la idea es seguir entrenando para poder llegar a un puesto de Preselección Colombia. Por el tema de la pandemia pues hemos, nos ha tocado estar un poco quietos, pero esperando pues a que el coliseo se abra para poder entrenar en la pista de Jokirito. Entreno a las chicas acá afuera porque en el momento no podemos utilizar los box, donde siempre cumplimos con nuestros entrenamientos. No, de pronto sí algunas veces miran a las niñas y les echan piropos, como normalmente lo decimos. Pero en el momento están enfocadas en lo que están haciendo y no les da tiempo de estar pendientes de lo que les dicen. Y nada, están concentradas en su entrenamiento y nos dedicamos a eso. Para el próximo mes ya empezamos en el box, ya comenzamos con los entrenos en el box y volvemos a lo nuestro. El desarrollo para un importante vía del norte del Valle del Cauca, la reactivación de los juegos del café, entre otros, fueron algunos de los compromisos adquiridos por el gobierno de Clara Luz Roldán González durante los diálogos vallecaucanos con la comunidad de Cartago. Además, un balance positivo para el departamento del Valle del Cauca con el taller de la reactivación económica liderado por el presidente Iván Duque en Cali. Veamos. Para llevar a cabo las siguientes obras para la recuperación de esta vía del sector campesino. En la segunda jornada de los diálogos vallecaucanos en Cartago, la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, escuchó y viabilizó proyectos de infraestructura vial para el desarrollo económico y competitivo del norte del departamento, como lo es la vía Sotara Aeropuerto Santa Ana-Zaragoza. Vías como la Sotara, en la cual nosotros vamos a culminar este año los estudios y diseños, que nos va a permitir entonces tener unas posibilidades de malla vial significativas en el norte del departamento para que sigamos entre todos siguiendo un valle invencible. Los estudios de la doble calzada Sotara Aeropuerto Internacional Santa Ana, en su tramo 1, tienen una inversión de 2.496 millones de pesos, obra en la que se generan 50 empleos y beneficiará a 134.000 familias del área urbana y rural de Cartago. Todo esto es desarrollo, sí, y te cuento que siempre el desarrollo se ha centrado en el norte y en el sur, perdón, en el centro, y afortunadamente ahora con nuestra gobernadora por el norte se va a ver un progreso, sí, es una vía muy principal, muy importante. Estas obras hacen parte del ambicioso programa liderado por la gobernadora Clara Luz Roldán, denominado Rutas Invencibles por el Valle del Cauca, el cual impactará vías turísticas y corredores productivos, iniciativas que favorecen las peticiones hechas por la comunidad. Las respuestas positivas para la comunidad de Cartago en los diálogos vallecaucanos también fueron para el sector del deporte. El gobierno de Clara Luz Roldán González ratificó su compromiso de sacar adelante los Juegos del Café. Su última versión fue en el 2017 y la comunidad pide este evento deportivo estratégico para la preparación de deportistas previo a justas nacionales y departamentales. El 3 de marzo de este año, cuando nos reunimos en las mesas de trabajo de diálogo vallecaucano, hicimos la solicitud de volver otra vez a tener los Juegos del Café. Hoy se ve cristalizado ese hecho cuando el doctor Carlos Felipe López López nos dice que es una realidad, que se va a continuar con ellos dentro de esa fase de preparación y competición a Juegos Nacionales. Motivar el descubrimiento de nuevos talentos y mejorar la competitividad deportiva son los propósitos del gobierno departamental a través de Indervalle. Con la realización de estas justas en el 2021, se busca reunir a más de 300 deportistas. Los Juegos del Café forman parte de eso que la gobernadora nos ha llamado nuestro valle invencible, para buscar siempre, desde el punto de vista deportivo, mejorar la competencia en las diferentes disciplinas. Juegos del Café, Juegos del Azúcar, Juegos del Viento, serán algunos de los juegos que vamos a tener para finalizar en unos Juegos Departamentales. Para su próxima edición, los Juegos del Café reunirían deportistas de 10 municipios, la reactivación del programa Círculos Recreativos desde el mes de octubre y el estudio de otros proyectos en conjunto con la Alcaldía de Cartago son otros de los compromisos adquiridos por el gobierno del valle en el norte del departamento. Con la facilitación del comodato de un predio para que allí funcione la sede para la Asociación de Juntas de Acción Comunal de Cartago, la gobernadora Clara Luz Roldán respondió a esa petición durante los diálogos vallecaucanos. Y hoy afortunadamente recibimos la buena noticia por parte de la doctora Clara Luz Roldán, gobernadora de nuestro departamento, que le va a ser entregada la sede solicitada para que allí funcione la sede de la Asociación de Juntas del Adulto Mayor y de la Red de Mujeres. La verdad que hoy estamos de pláceme en Cartago, la acción comunal agradece mucho a nuestra gobernadora. El departamento dio inicio a los trámites necesarios para la entrega de este predio ubicado en el centro de la ciudad. Un predio que tenemos acá de 400 metros cuadrados en la séptima con séptima para ellos iniciar el proceso de construcción de su sede comunal y todas las juntas de su comunal de municipio de Cartago, o sea la su comunal. Así pues que la señora gobernadora ha dado vía libre para que procedamos pues con este trámite y que la acción comunal pueda obtener este predio a través de comodato. Por otra parte, la Secretaría de Cultura del Valle viabilizó la asistencia técnica en el apoyo al proyecto de formulación de la Declaratoria de Patrimonio Inmaterial de los Bordados de Cartago. Con mucha satisfacción de poder escuchar esa versión, de que podamos realmente darle un norte a nuestro gremio, de que podamos seguir promoviendo la tradición del arte de bordar a mano, entonces tenemos que conservarlo y promoverlo y queremos estar en la lista de patrimonio inmaterial cultural de la humanidad. En la reciente visita del presidente de Colombia, Iván Duque, al Valle del Cauca, en el marco de la Agenda por la Reactivación Económica, el mandatario se comprometió en apoyar los diferentes proyectos que presentó la Gobernación del Valle en conjunto con el Bloque de Congresistas, la Alcaldía de Cali y diferentes gremios empresariales de departamento. Hemos presentado los proyectos estratégicos de la Agenda de Competitividad para el Valle del Cauca. Proyectos tan importantes como la nueva malla vial del valle, la profundización del dragado del canal de acceso, el tren de cercanías, la vía Buga-Buenaventura, los Juegos Panamericanos Junior 2021 y en especial todo lo que tiene que ver con la generación de empleo. Todo mi aprecio, mi reconocimiento a Clara Luz, es una mujer que es templada, resiliente, trabajadora, entregada por el departamento y ella sabe que estamos acompañándola para el éxito de su gestión. El gobierno nacional le dio un visto bueno a proyectos como traer aproximadamente 60 empresas de Asia Pacífico y norteamericanas para que invierta recursos en Colombia y el Valle del Cauca. Asimismo, seguir apoyando el programa Valleín de la Gobernación del Valle. Logramos como el Valle del Cauca mostrar al presidente que hemos trabajado de manera unida gobernación, alcaldía, bloque parlamentario, en toda esta reactivación desde el primer momento de la pandemia que nos cayó a todos de sorpresa el Valle del Cauca ha estado unido, invencible, como dice nuestra gobernadora, trabajando para salir adelante de esta emergencia. Nuestra gobernadora atacó muy bien el tema de la pandemia, pero en el paralelo hizo los diseños, llevó a fase 3 todos los proyectos por el orden de casi 600 mil millones de pesos, que es lo que le hemos presentado hoy al gobierno nacional para que el gobierno financie y esto sea la reactivación, no solamente del Valle del Cauca, de Cali, sino del suroccidente colombiano y de Colombia. Gracias por estar conectados. Nos vemos en nuestra próxima emisión hoy a las 9 de la noche por nuestro canal regional Telepacífico. ¡Gracias! 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 Los niños están felices, nosotros estamos plenos porque ustedes saben que un colegio sin niños pues no tiene razón de ser. Entonces estamos muy contentos de que los niños estén aquí, los niños están absolutamente felices de haber podido volver a compartir con sus profesores después de seis meses que no los veían y con sus compañeros. Estamos con niños de preescolar, primero y segundo, lo definimos así porque fueron los niños más afectados en el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de medios virtuales. Las clases virtuales siempre a veces fueron aburridas, a veces no se entendía por el micrófono, entonces por eso aquí es mejor. ¿Qué cambios encontraste hoy en tu colegio? Que todo el mundo tiene que usar tapabocas y no hay ventanas. Los chicos, es el primer encuentro que tenemos con ellos, básicamente recordarles que tenemos el distanciamiento, el uso del tapabocas, estamos haciendo micropausas para darle un poquito la oxigenación a los niños y básicamente es eso, mantener el distanciamiento con ellos, estamos acondicionándolos nuevamente porque han tenido un periodo muy largo sin hacer actividad física, entonces acondicionándolos poco a poco al trabajo que desempeñamos normalmente acá en el colegio y específicamente en el voleibol. ¿Cómo es el tema de los balones? ¿Qué implica cierto contacto? Dentro del colegio se han realizado una serie de protocolos, el uso de la implementación, pues cada persona o cada estudiante va a tener su balón asignado, con ese balón va a hacer el trabajo durante toda la clase y al final van a ir al área de desinfección para que las personas encargadas desinfecten y así podamos guardar nuevamente los implementos. Me parece un mecanismo diferente al de siempre, pues, por el televisor, que hacen las preguntas los muchachos desde sus casas y los otros aquí, que es extraño, pero pues estamos resolviendo unos ejercicios de un libro, entonces nos tornamos entre los que están aquí hacen un ejercicio, los que están virtuales hacen otro y así. ¿Cuáles son los protocolos para los niños de preescolar? Primero que todo, ellos ingresan con su tapabocas, desde que se bajan del carro, ingresan con su tapabocas, se hace una desinfección de todos sus útiles, su maleta, su uniforme y el gel para las manos. Ya cuando ingresan al salón, cada dos horas estamos lavándonos las manos y lo mismo al salir al refrigerio o al entrar del descanso. ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer? O sea, los niños no pueden abrazarse, los niños no pueden compartir los elementos, los juguetes. O sea, nosotros hemos asignado a cada niño una serie de juegos didácticos para que ellos no tengan que compartir ningún elemento. Se hace desinfección de los juguetes cada vez que se van a usar. Cada niño tiene lo suyo. Entonces eso es importante para que todo funcione bien. ¡Gracias!